cómo están gente hoy les traigo un nuevo vídeo hoy vamos a colorizar esta escena si estás interesado o interesada mi nombre es ryan yo soy filmmaker y que comienza la segunda temporada y también el vídeo ok gente aquí ya tenemos el poder que es el vídeo este de acá ok vamos a irnos primeros ámbitos de lumetri aquí vamos a abrir estas dos opciones las dos gráficas aquí me va a dar la saturación del color y acá la luminancia como logro esto de acá por cierto verdad esto es en realidad esto es así en realidad lo va a encontrar así que es la forma de onda rgb ustedes lo que hacen es ir a tipo de onda tipo forma de onda le dan a luminancia es importante porque con esto vamos a ayudarnos a poder darle una correcta exposición entonces según veo la gráfica está súper expuesto ya que todos los valores están hacia abajo y se nota que está bien está muy oscuro la bala el vídeo entonces que es lo que hago yo primeramente en primer lugar lo que hago sería darle una exposición aumentó la exposición para que esté más haya más valores en la parte de arriba luego los resultados igual un poco los blancos los hubo y nada más ahí está y vamos bien ahora lo que vamos a hacer es esto el balance de blancos tenemos que corregir porque la fotografía o el vídeo está frío entonces como hago esto seleccionó aquí el cuenta gotas y le doy a la parte más blanca que yo vea por ejemplo aquí en la montañita y automáticamente se va a corregir vean cómo estaba ahí está de lo que estaba más frío está más más cálido y el blanco ya es blanco ya no es más azul ni muy amarillo ok hasta ahí vamos la primera parte que es corrección básica ahora vámonos a coincidencias y ruedas de color listo en coincidencias en coincidencias y ruedas de color lo que yo hago es usar las sombras y llevarlo un poco más para el tono de tono más frío un poco un toque medio agua marina por ahí y le bajo bajo las sombras de eso y luego medio son 2 lo voy a subir a un algo más cálido por ahí y resaltamos lo mismo también su toque para el ananajado medio amarillo por ahí hasta ahí me gusta está bien ahora vámonos a curvas en curvas voy a irme en esta parte en la sección del color verde al canal verde y vamos a bajarle un poquito sólo un poco no mucho por ahí y el azul lo mismo en el canal azul bajamos un poco eso ahí si se dan cuenta está como que un toque medio doradito antes ahora antes ahora y así me gusta mucho mejor ahora vamos a presionar darle clic a estos tres puntos y vamos a subir un poco las altas luces ahí eso eso tal vez un poco por ahí y vamos a lavarla un poco ha sido un toque cinematográfico no mucho pero por ahí tienen que igual ustedes probando como ustedes más les guste es lo importante más que más ah ok en coincidencias y ruedas de color le quiero dar un poco más de luminancia por ahí y para compensar porque se están perdiendo las sombras voy a bajarle las sombras eso ahora vámonos a igual a curvas vamos a bajar en la parte de aquí todos nos tenemos tres opciones tono y saturación tono y tono tono y luminancia cada uno de estos tres afecta el color entonces qué es lo que yo hago voy a seleccionar aquí esta parte de acá que son los azules y o marinas los puntos los puntos extremos los estiró un poco más para que agarre más colores lo mismo acá igual selecciono selecciono y ya está ahí vamos a guardar un rato porque se puede perder el vídeo bajamos lo mismo acá selecciono y estiramos los puntos para agarrar más color ahora vámonos a tono y saturación y acá vamos a saturarlo un poquito más y en tono y tono lo que hacemos es cambiar el color prácticamente el tono del color lo llevo un poco para arriba como un toque agua marina para que sea un tila no range algo tipo cinemático y todo esto se tiene y en luminancia vamos a subirle un poco para que pueda resaltar o sea todo el sujeto porque está muy oscuro también ya pierde los valores del color y no se ve tan estético ok hasta ahí ahí está bien ahí me gusta me gusta mucho vean cómo estaba antes en curvas como cambio bastante usando curvas ven ahí está mucho mejor me gusta así como está entonces a ver algo más un punto más importante lo vamos a abrir aquí una nueva capa capa de ajuste listo vamos a llevarlo acá arriba y aquí está la imagen que es lo que hago aquí vamos a irnos a controles de efecto que hemos seleccionado esta capa vamos a en opacidad y de este circulito se activa esto de acá ven vamos a estirar y agrandarlo en marcar al sujeto vamos a poner un calado de 70 más o menos por ahí listo vamos a bajar este cuadro de acá y en corrección básica vamos a subir por ahí subimos un poco y levantamos y vean cómo estaba antes como hasta ahora lo que buscó es que es que pueda esto pueda resaltar el sujeto y ahora vamos a nuevos alturas vamos a viñeta vamos a bajar la viñeta para que se vea un poco más oscuro los extremos y ahí tenemos el vídeo y listo eso sería todo gente suscríbanse al canal den denme sus comentarios denme su like y díganme qué vídeos quieren que haga aparte de este de este tipo de colorización y otros temas más que les guste eso sería todo suscríbete a mi canal activa la campanita para que lleguen más vídeos así y sigas aprendiendo sígueme en instagram como arroba soy filmmaker para que vean fotografías me conozcas un poco más si quieres me escribes el día en conversamos un rato y como siempre aprendan bastante a locuras sean felices gracias 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 gracias